Todos están invitados a que vengan al Ranchito Restaurant 2175 Norte de la Austin Ambiente 100% familiar, ven y disfruta de su rica comida y sus noches de karaoke Además, música en vivo todos los fines de semana Y Money Promotion y Little Promotion te presentan este sábado 24 de junio El mero día de San Juan, estará el grupazo Jinetes de Rancho ¿Dónde estoy? Si no tengo tu amor, no quiero vivir Para que bailen racita, Jinetes de Rancho Tequila Arre arre con mis jinetes Además, el grupazo, los agentes Con su música norteña Los agentes Que me diste prieta linda Veo que me tienes engiervado Y abriendo elementos, respeto cierreño Si que me toquen guitarras, pero el grupo, respeto cierreño Y quiero pedir que perdonen A ese muchacho ha trabajado Que perdonen sus errores Por lo mal que se ha portado Y en las mejores mezclas, el DJ de las estrellas Explosión de Tierra Caliente Para más información, llama al teléfono 773-680-8487 Evento que no te puedes perder Este sábado 24 de junio En el Ranchito Restaurant Los agentes Los jinetes de rancho Y respeto cierreño Allá nos vemos racita Evento que no te puedes perder No falten ¡Gracias!